Continúa el incremento de contagios por coronavirus en el campo de Gibraltar, aunque la evolución de la pandemia se ha suavizado en la comarca en los últimos días, sigue habiendo nuevos casos. En concreto, la comarca suma hoy 34 positivos más que ayer. Sube en Algeciras con 18 contagios en 24 horas, en Tarifa con 8, San Roque con 3 y 2 más en la línea. Se mantiene sin cambios el número de fallecidos en el Distrito Sanitario, donde 50 personas han perdido la vida por la COVID-19 desde que comenzó la pandemia. El número de hospitalizados no varía en las últimas 24 horas, de manera que se mantiene en 164 los enfermos que han requerido ingreso 28 en UCI. En cuanto a los casos activos, es decir, las personas que actualmente tienen coronavirus, la comarca contabiliza 381 contagiados, 8 más que ayer y Algeciras 247, 2 más en 24 horas. En la provincia de Cádiz hay 158 positivos más y en Andalucía se registra un nuevo récord por cuarto día consecutivo de casos confirmados durante esta segunda ola de la pandemia, sumando 1.997 casos. Hay 14 muertes este viernes en la comunidad.